Farmex Más de 30 años brindando soluciones integrales para la agricultura nacional. Somos un equipo de profesionales trabajando en producción, mercadeo y distribución de productos fitosanitarios, de salud pública y semillas. Para mejorar el trabajo de semillas, Farmex cuenta con un área especial para el análisis de la germinación y vigor de las semillas. Además de contar con una moderna planta con una cámara refrigerada para el almacenamiento adecuado. Nos preocupamos por sus necesidades, por ello desarrollamos soluciones a sus problemas agrícolas. Farmex, una tierra sana y productiva. Farmex